La campaña salió muy bien, en noviembre del 2021 fue el lanzamiento que se hizo. Nosotros hicimos una articulación con las instituciones de educación superior de Colombia. A ellas les hicimos un kit de herramientas, de piezas gráficas para que ellas cogieran esa campaña y empezaran a trabajar en temas de marketing. Porque nosotros, preciso, en noviembre, nosotros tenemos en el año dos cortes para que las personas entren a estudiar. Entonces, uno empieza en enero a hacer admisiones y en julio en hacer admisiones. Entonces, por eso la quisimos hacer en noviembre, para que empezáramos a fin de año con eso y la seguimos sosteniendo. Entonces, es el momento en que todavía la campaña se mantiene.